que mambo a los adictos a los carros que onda pues madrugamos que creen vamos a hacer unos mandados y amanecí fregada de tanto que lavo me chingué la lavadora voy a comprar una lavadora así vamos ahora como vamos a andar caminando obviamente que voy a andar caminando pero voy a caminar más de lo normal me lleve esta chancleta ya se que no le gusta una vermelos porque dice que me pongo lo mismo le voy a decir que tengo un putero de zapatos y estos no se entre las mujeres nos debemos de entender pero siempre tienes unos preferidos cuando te compras porque están comodos por todo no se pero siempre tenemos una preferencia o sea no se de cual preferencia tengan ustedes pero yo tengo preferencia entre mi zapato amanecí chiquiona la mamona así vamos cuando llamo un pantaloncito de mezclilla estos pantalones son los que me arregla la costurera y la verdad te saco un 10 me hace pinzitas atrás y todo y vamos así traemos una fajita bien moldeadita ya casi del otro día me quité la faja hasta que cumple los 3 meses me dijo doctor que me la puedo quitar más constante constante me iba a quitar el braplo me voy a poner unas zapitas pero dije no porque luego las putas me vienen a calle y se asustan las hijas de su puta madre yo no se porque hay viejas así tan admiradas y lo peor de todo es que no te lo dicen de frente te lo dicen ya que no están las hijas de su perra madre a mi me vale verga a mi me vale verga pero todas las viejas que son gay se esperan hasta el ultimo momento no te lo dicen en tu cara te lo mandan por mensaje así es que que se dejen de puta a la pobre chimo siempre se yo le pasan las viejas poco huevos le toman el video pero no lo suben hasta teniéndole enfrente no se lo dicen que se lo digan enfrente a las muy descaradas es lo que les digo señoras ya quedaron en el pasado esas cosas de andarse sorprendiendo de ver como se ve uno ya están grandes para que anden con sus mamadas criticando la neta entre viejas no se critican pero les encanta a ustedes el pinche mole aunque anden valiendo verga criticando estamos todas madreadas para que se agüitan bueno el chiste es que nosotras no vamos a pelear con las inseguridades de ustedes nosotras nos sentimos exquisitas y chinga su madre lo que piensen las demas si les gusta o no les gusta yo veré a oírlas mañana porque ahorita no pura verga ok hoy es viernes si el cuerpo lo sabe breves hoy es viernes de amanecer sin calzones de que se pongan una pincha peda ya paso la renta respiren a gusto los regalos de navidad ya se que se acercan pero todo puede esperar verdad todo puede esperar así es que disfruten todo el pinche día disfruten y vayan y denle el dinero a la querida eso si si no le dan dinero a los culos que no son sus esposas y eso va para todos los cabrones miren hijos de la chingada si piensan cambiar de vieja y a ustedes a la vieja que tienen que andan de que da bien y dándole todo y llevándola a comer comprándole regalitos déjale de dar a la hija de la verga a ver si va a ser lo mismo que tu vieja si estás tirado para la verga ni creas que te van a pelar pendejo no te van a pelar no creas que las viejas son muy a ver porque si tanto te quiere porque no te iba a la verga a vivir a su casa ya las viejas ya no andan las esposas plebes ya no peleen hombres las queridas ya no quieren tenerlos en su casa mentiras nomás quieren ir a que le saquen la pincha leche y regresarlos a la verga y quitarles el dinero pero compromiso a las viejas ya no quieren mentiras y a todos los cabrones que se la crean y que le digan ay mi vida que eres el amor déjale de dar dinero al hija de la chingada a ver si te va a decir lo mismo a todos los cabrones que piensan dejar a sus viejas pongan la prueba primero a la puta a ver si si es cierto que todo el amor y todo el dinero yo te amo mi amor la tienes bien rica y el culo no te sabes agro si te sabe puta el día que le dejes de dar dinero a un culo ajeno a un culo que no es tu vieja ahí la pones a prueba en la salud y en la enfermedad la vieja siempre las mujeres ahí están y nomás se los está cargando la vieja la verga y llegan a viejos y no tienen nada y apestan ahí terminan valiendo verga los vatos así es que les mando y hasta el culo les apesta bueno pues ahí se va para todos los vatos que piensan dejar a sus viejas por una vieja que la neta pruebes no vale la pena la conocen un ratito y tú no sabes qué pedo tal vez muchos se impresionan porque la mayoría de las viejas estamos amargadas la verdad y usted uno de mujer tiene la culpa de que el vato llega a la casa y tiene la cara de pucha tenemos la pijama desde la mañana todas todas mendigas nos duele la cabeza nos levantan las patas y nos ponen cuatro y nos asustamos entonces uno de mujer se lo busca la verdad y hay veces que hay hombres que aunque tengan todo en la casa y la vieja le da el culo no tienen llenadera así es que nos vemos hay casos que no se nos halla hay veces que tenemos buenos maridos y somos muy putas ay no qué barbaridad ya se lo castan de nosotros adiós leves vine a ver las lavadoras resulta que anoche la chingada barato se me desbarato ya no quiso andar yo la amo neta que es un muerto lecho de todo a mis lavadoras la hago mucho mucho porque pues no sé siempre una mujer siempre tiene llena de ropa la casa y no pues le me dicen arregla no si va a volver a joder una pieza que la cambias y que para la otra no va a prender mejor hay que comprar una nueva y que arregla me dice arregla no va a estar y vamos con una lavadora o también no hay que me la patrocine cuánto vale como milifero pero lo ocupo grande porque si vamos a hacer el gasto y una vez que le quepa todo el hidradón adentro ah no están caras 649 yo pensé que valía unos mil están bien fíjate esta se me hace que las dos vale mi esta es lavadora y secadora de eso te siento ya me han ganas de agarrar las dos juntas ay que quiero tanta chingadera yo también no no puta no me lleve esta lavadora no ocupa secadora señora la secadora todavía está buena ya que me falle ya la compro de cuánto le cabrá acá gordo a ver no dice ah si cabrón esa es lavadora a ver que dice acá es secadora esta de arriba es secadora si es cierto abajo está la lavadora ahí no me voy a poder agachar esta esta es lavadora la puta esta tiene el hoyo bien grande como yo está el hoyo chiquitillo pero largo como el mío chiquito pero largo profunda pues profunda no me ando oyendo nadie me pareció ahí van a venirme a verlo a la oyuda a la oyuda a la oyuda aquí estoy ya pues estas son huirpul huirpul que mambo me encanta que me corrijan este secador ay no estas de abajo son las secador se me hace que estas son de las que vienen en Verón vamos a ver acá si yo tuviera un apartamento me compro esas son las clásicas de departamento pero si jalan si jalan cuando yo vivía en unos apartamentos por la Mazdao no teníamos lavador íbamos a la lavandería te acuerdas si todos los domingos ahora lo que hacemos lavar jamás se me va a olvidar esos tiempos que íbamos a lavar que íbamos a lavar pero me gustaba te acuerdas que disfrutamos de lavar la mera verdad disfrutamos fueron momentos muy tristes pero muy bonitos porque aprendimos muchas cosas gracias a esos momentos nuestra relación se fortaleció muy grandísimamente somos bueno no puede ser que somos del matrimonio perfecto pero nos llevamos super bien somos como uno para el otro tú para mí yo para ti somos perfectos creo que a estos extremos de nuestra vida no creo que te adaptes a nadie qué asco otra mujer qué asco cuácatela anotada al primer trama que me hagan lo voy a recordar jamás oye está bien gandalla pero cuánto le cabe gordo eso es lo que yo quiero que tú me digas ahí debe decir allá arriba ¿a dónde amigo? arriba también gandallosa como yo así igual ahorita le voy a afrontar el hombre que me diga la que tenga el hoyo más gordo pero yo diría yo diría bonita que no no compremos digitales como siempre se chingan yo compro digitales y me chingo a las lavadoras no me duran yo pienso que yo soy de las que he hecho una prenda a lavar o a secamar de verdad deberíamos de comprar de esas que nomás son como de botoncitos así ¿de dónde hay amor? debe de haber de esas es como aquí adelante mira esta es lavadora pero los heredores no los voy a seguir mandando a lavar pero este es digital trae el de play esta sacadora esta sacadora esta está bien aquí están mira tienen una una que sea Mytech una de esas marcas de batalla pero también es digital gordo no 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 que no tenga nada de play ni nada de eso es digital no que no sea que no sea que no sea a lo mejor están de aquel lado a ver vamos a ver dónde está ay no debe de haber de botones que no se hace que no tenga el play o sea este botón es como que trae tarjetas y mamada y media no sirve para nada pues esta es la que está y tiene la cosa bien chiquita no el me gusta que tenga la tina gorda pues toda esta digital mira también tiene esta ya no están como las de antes y esta que viene siendo esta es secadora esta es lavadora pero toda digital no no eso no y esto que está aquí un lado igual toda digital lavadora no Roldán creo que nos quedamos en el pasado con esta verga no no es que tiene que haber en el condi tiene que y si no hay que voy a hacer yo hay veces que nomás le pongo centrifugar voy a tener que comprar una chiquita de la de los chinos no no si sabes cual te digo no es como una talla como una wheelpool que teníamos que nomás trae vuelta y ya le ponías por ejemplo era maita nomás le poníamos vuelta y ya le poníamos centrifugar y ya le aplanaba el botón y le jalaba y ya estaba la cagada pero allá de que lado no habrá más bonita de que lado allá atrás vamos a ver mira dale por este pasillo esa está grande la que está aquí al lado ¿no? ¿cuál? esa está grandísima esa lavadora mira mira esta a ver a ver no creo que quepamos tú y yo está grande a la vez nomás se ve bromosa el aparato pero está chiquita la tina no fue tanto no no pero está bien bromosa pues está bromosa nomás está muy toscona no es mucho lo que cabe hay amulia puros de frío y para que lado que hay y esas que son parecen lavadoras igual si te lo le puso acá esta se ve y esta se ve más grande ¿es lavadora esa? sí pero vendría saliendo lo mismo bonito porque son digitales son digitales están muy baratas además esta vale 586 ¿cuánto vale? 586 está bien barata lo malo es que está digital ¿cómo se llama en el otro que vemos? con dipo ¿crees que haya? en el con dipo pues sí si quieres me espero hay que ir a ver al con dipo si quieres vamos a ver más para acá a ver que hay vamos a ver que hay porque bueno aquí te acuerdas que el año pasado compramos un refri aquí lo compramos quisiera cambiar la estufa porque esos estos quemadores de allá ya andan y no están caray ¿cuánto vale? creo que vale como mil pesos es que ocupamos una que sea de gas ¿este es de gas? sí ese es de gas no no es que sea de gas porque aquí en la casa es gas esta también está bonita era con té en microondas ándale esta me gusta los microondas estoy loca a mí me gusta todo lo bueno lo malo de una mujer me encanta lo bueno me encanta lo bueno qué qué puta te pone perra a los adictos a los carros ahí están los chingados de serie cuánto para que no se quedan sin tragar por meterle el sonido a los carros uy no se van uy Dios me libre de una persona así ya gracias a Dios tú nunca has tenido ese problema de que primero a la chingadera sino primero que no nos falta la comida a nosotros entonces qué te parece si vamos al al home depo y ahí les ahí les enseñamos a ver cuál pues a ver si encontramos la que queremos si no pues vamos a tener que venir acá eso sí bueno vamos a ir ahí les ponemos otro vídeo sí bye